Ese que vemos ahí es el volcán Tixani. Como otros de la zona, hace muchos siglos entró en erupción. Pero ahora está tranquilito. Amigos, hoy es nuestro último día de viaje y cerramos este lindo programa con broche de oro. ¿A dónde nos vamos? ¡A volcán Tixani! Estamos dejando atrás y abajo el valle y enrumbamos a una zona desértica donde ya no hay vegetación. Más bien, todo está cubierto por ceniza volcánica. Ese que vemos ahí es el volcán Tixani. Como otros de la zona, hace muchos siglos entró en erupción. Pero ahora está tranquilito. ¿Cuál es la cumbre? ¿Por esta quebrada? Sí, esta es la cumbre. ¿Y el cráter, qué dicen? La camioneta nos ha acercado hasta la falda del volcán. Estamos en un sitio duro y bastante frío. Vamos a prepararnos. Aristadnos, aristadnos. Para la cumbre, el Tixani. El dron, el dron, ¿cómo va, Chuls? Calibrando el dron para volarlo en las alturas del volcán Tixani. Primera vez que va a hacer su vuelo. ¿Tú crees que el viento te afecte? Puede que sí, vamos a probar para agarrar la mejor toma. Y amigos, recuerden siempre hidratarse. Elizardo nos invitó hoja de coca. Y con eso creo que ya estamos listos. Antes le subieron a la cumbre a pichar su coca, Manolo. ¡Qué bueno esto! ¡Garramos la fuerza, agarramos la fuerza! La caminata solo toma un par de horas. Eso sí, si vienen, háganlo con un guía local. Tú ya has subido, ¿no es cierto? Sí, bastantes veces. Estamos a más de 5.000 metros. Y el terreno por donde van nuestras botas no es el mismo de una clásica montaña. Estamos andando sobre ceniza, por un polvo muy, muy fino que hace que el ascenso sea bastante pesado. Me encanta caminar por el Perú. Pasó el tiempo. Llegó el frío, el viento y el calor. Y finalmente el grupo alcanzó la cumbre del volcán Tixani en Moquegua. Tixani en Aymara significa montaña con hueco. Volcán Tixani, llegamos a la cumbre y hay que celebrarlo. Y como se hace en los Andes, el primer traguito para la Pachamama. Uno a uno los chicos del grupo también llegaron hasta los 5.400 metros de la cima, donde está la cruz que espera a los contados visitantes que se animan a caminar por aquí. La gente que ama las montañas, que ama las caminatas, que ama las alturas, saben lo lindo que es esto, saben lo que es sentirse vivo en una cumbre, en lo más alto del mundo. Esta vez estamos en la cumbre del volcán Tixani en Moquegua. Realmente es maravilloso ver el mundo aquí, como los cóndores, como los dioses. ¡Ay, ay, ay! Esta es la soledad y la satisfacción de los que suben montañas, solos frente a la sabia inmensidad. ¿Para qué subimos tan alto? Porque retar a nuestros cuerpos nos hace sentir más vivos que la nueva tecnología digital, que un tonazo en la mejor discoteca o el plato de comida más sabroso. Además, somos Reportaje del Perú y este es nuestro trabajo. ¡Gracias!